Hace dos años David Cameron, primer ministro británico, vino a Lanzarote con toda su familia para disfrutar de unos días de vacaciones. El político inglés rompió todos los moldes y estereotipos porque llegó en un vuelo de bajo coste, se alojó en una casa rural, comió en un chiringuito de la playa y se mezcló con el resto de los turistas como se ve en esta fotografía captada en la villa de Teguise. El impacto económico que tuvo precisamente la visita de David Cameron a la isla de Lanzarote se pudo medir en términos de promoción turística. En concreto, el impacto mediático y publicitario tuvo un valor superior al millón de euros. De hecho, su visita sirvió al Daily Telegraph para realizar este reportaje sobre los atractivos insulares. Por segunda vez, Cameron regresa a la isla. Esta vez se rumorea que a un hotel de todo incluido en el sur de la isla, una estancia que no agrada a todos los ingleses, al menos a los más patrióticos. No realmente para mí, no es buena noticia para un conservador como yo. El dinero inglés se tiene que quedar en Inglaterra. Todos nos vamos a disfrutar de otros países cuando cogemos vacaciones. Él también necesita relax y sol. Nunca quise que viniera porque es demasiado lejos para lo que él originalmente planeó. Sea como sea, Cameron es un reconocido amante de España, como atestiguan sus visitas a Palma de Mallorca o Marbella. Él tiene bien localizadas las zonas de sol y playa, pero no tanto la prensa inglesa, que no atina con la geografía. Y en una información en la que habla de Lanzarote, coloca una fotografía del mandatario inglés con su esposa en Ibiza.